Música Drama Total, LaGuardería Y esta soy yo en el centro comercial pidiéndole a Santa que me traiga el Organizador de Escritorio Junior Genial, yo le pediera una colmena de abeja Yo le pediré un balón de fútbol a control remoto. Yo le voy a pedir al Grandulón un cohete para volar el auto de Chef. Y luego voy a... Lo siento, lo siento, lo siento. Por favor, por favor, cuéntanos qué le pedirás a Santa. ¿Cuál es tu problema, Courtney? Creo que le da risa que creas que estás en la lista de los buenos de Santa. Porque los niños que no son buenos van a la lista de traviesos. Acéptalo, Duncan. Eres travieso. ¿Yo? ¿Travieso? ¡Pruébalo! ¿Debo continuar? No hay problema. Solo seré súper bueno hoy. ¡Pum! ¡Fuera de la lista! Tan fácil como quitarle un dulce a un bebé. ¡Ah! ¿Qué hay con este bebé? ¡Ah! ¡Oh! Nunca terminaré el castillo, Cody. ¡Permíteme! Ser bueno es difícil. ¡Ah! Necesito un nuevo plan. ¿Qué tal si no hubiese ninguna lista de traviesos? Todo lo que tengo que hacer es hackear la computadora de Santa y borrarla. Pero, ¿cómo voy a llegar al polo norte? ¡Niños! ¡Es hora del arte! ¡Uuuh! ¡Eso me da una idea! ¡Buen reno, Izzy! ¡Gran guirnalda, Courtney! ¡Genial muñeco de nieve, Cody! ¡Es un fantasma aterrador! ¡Ah! ¡Eres un pequeño confundido! ¿Qué estás haciendo, Duncan? ¡Una linda tarjeta para Santa! ¡Ah! ¡Duncan, no! ¡No puedes enviar esto a Santa! ¡Porque estarías en un grandísimo problema! ¿No estaría? ¡Sí! ¡Deshazte de ella rápido! ¡Nunca se sabe cuándo él está mirando! ¡Está bien! ¡Me desharé de ella! ¡Y ahora la fase dos de mi plan! ¡Chap! ¡Creo que hice algo muy tonto! ¡Te creo! ¿Qué hiciste? En vez de triturar y enterrar esa tarjeta, accidentalmente se la envié a Santa. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡No tenemos opción! ¡Vamos! ¡Niños! ¡Situación de emergencia! ¡Tenemos que ir al Polo Norte ahora mismo! ¿Nos ponemos abrigos y guantes cambiando así el diseño de nuestros personajes? No hay presupuesto para eso. ¡Este será un viaje largo y peligroso! ¡Vámonos! ¡Fue un viaje largo y peligroso! ¡Pero llegamos! ¡Esperen! ¿Dónde está Colin? ¡Oh! ¡Por última vez! ¡Los niños no son para comer, Tami! ¡Listo! ¡Ahora vayamos a lo nuestro! ¿Ya podemos ir a ver a Santa? ¡No! ¡No salgan a buscar a Santa! Esta es una misión encubierta. Debemos conseguir la sala de correo y destruir la carta de Duncan. Chicos, esperen aquí hasta que vuelva. ¡Y sin travesuras! ¡Los renos de Santa deben estar por aquel lado! ¡Vamos! ¡Chif hijo, esperen aquí! ¡Chif hijo, esperen! ¡Hora de eliminar la lista de los traviesos! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Soy un espía! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Oh! ¡Hola! Soy nuevo. Iba a la sala de correo. ¿Qué debe estar? ¡Gra... ¡Gracias! ¡Oh, por fin! Pedí un suplente para ir al baño hace más de una hora. ¡Por eso vine! Bien. Tengo que ir a entregar un regalo. ¡Oh! Tardaré una vida en hallar la carta de Duncan. Bueno, mejor empiezo. ¡Chif no tardará mucho en la sala de correos! ¡Que empiece el hackeo! ¡Detente ahí, amiguito! ¿Quién eres y qué estás haciendo? ¡Hago una verificación de sistemas! La policía navideña teme que la lista de traviesos sea hackeada. ¡Viejo! Hace siglos que le digo a Santa que es necesario otro cortafuegos. ¡Déjame mostrarte todo! ¡Por favor! ¡Ahí están! ¡Bien! ¡Esta es una misión encubierta! ¡No hay que mal! ¡Están en el corral! ¡Esto es increíble! ¡Están lindos! ¡Como un caballo con ramas! ¿Por qué se están portando mal? ¡Se van a meter en problemas con Santa! ¡Oh! ¡Sí que son lindos! ¡Miren! ¡Avena! ¡Alimentemos a los renos! Bueno, supongo que eso no es tan malo. ¡La encontré! ¡Esta es la letra de Don Cam! ¡Mejor estar seguro! ¡No quiero romper la carta de otro niño a Santa! ¡Sí! ¡Este es Don! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¿Ves la lista de los traviesos? ¿Tiene fallas de seguridad? ¡Sí! Porque si algún niño travieso quisiera borrar la lista para siempre, solo tendría que... Presionas Control-Alt más no travieso y listo. Totalmente inaceptable que alguien pueda eliminarla solo haciendo esto. ¡Oh! Oye, ¿por qué haces eso? Porque yo soy el niño travieso, bamboso. Tú perdiste, pequeño. Santa tiene una lista maestra que lleva consigo en todo momento y tú... estás en graves problemas. ¡Oh, viejo! Esto no salió como esperaba. Pero al menos Santa no se quejará. ¡Oh, oh, oh! ¡No lo creo! ¡Tienes un buen reno! ¡Tú lo eres! ¡Tú lo eres! Estas bolsas dicen solo darle esta vena mágica a los renos en noche buena. ¡Algo está pasando! ¡San libres! ¡Oh, oh! Sí, esto es malo. Está bien. Debo encontrar a Santa, contarle lo que pasó y que yo les dije que no lo hicieran. Supongo que está con ustedes. Corny nos abrigó. Oigan, ¿dónde está Duncan? ¡Wow! Ahí está. Hola, Duncan. Bien, déjenme que les explique todo. Guárdalo para Santa. Todos irán a la lista de los traviesos para siempre. ¡No! ¡No voy a pagar por esto! ¿Qué estaban pensando? Estos son niños malos. Ya no cago, maltajes. Yo no quería. Yo sé que no lo hicieron. Nuestro maestro nos obligó. Yo soy un ángel. ¡Oh, oh, oh, oh! Esperen. Las acciones tienen consecuencias. Todos están en la lista de traviesos. ¿Qué? ¡No! Tú, 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 tú. Tomate, grande, rojo y barfugo. Lo siento. Siento haber dicho esto. Empezaré por Corny. ¡Espera! ¿Algo que decir, Duncan? Te engañé a mi maestro para que nos trajera aquí para hackear tu sistema y borrar mi nombre de la lista de traviesos. Oh, ya veo. Bueno, puedes culparme, pero ellos no pueden perder la Navidad por algo que yo hice. Duncan, me impresionas. Realmente eres un niño muy honesto y muy amable. ¿Creen que podamos editar esa parte en la que Santa dice que soy amable? De eso arruinaría mi mala reputación. Solamente no quiero que mis amigos tengan una horrible Navidad por culpa mía. ¿Está bien? ¿Vas a estar en la lista de los buenos? ¡Por primera vez en la vida! Y ellos también estarán en la lista de los buenos, ¿verdad? ¡Oh, no! Encendieron un fuego, dejaron escapar a mis renos y en vez de decir la verdad, intentaron culparse entre sí. ¡Eso es travieso! La peor Navidad de todas. ¿Estás seguro de eso? ¡Piensa rápido! ¡Un balón a control remoto! ¡Sip! ¡Ay, cómo odio actuar alegre! Aquí tienen. ¡Una colmena! ¡Increíble! ¡Mi organizador de escritorio Junior! ¡Duncan! ¿De dónde sacaste estas cosas? Usé mis deseos navideños para las cosas que querían. ¡Y no se pongan cursis! ¿Sabes algo, Duncan? Creo que deberías estar entre los chicos buenos. Tal vez no pienses lo mismo en un segundo. ¿Ah? ¡Mi auto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!